Para Maipú la conmemoración del Día Internacional del Árbol es de mucha importancia. Es así como la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental de Ahoga junto al municipio dieron el vamos en la eco-sede Junta de Vecinos Pizarreños a la plantación de 40 árboles nativos en las calles de este barrio. Maipú es una de las comunas donde el árbol es vida y en consecuencia en el Día del Árbol no podíamos ser menos que seguir plantando árboles que sin duda no solo hermosean el entorno sino que el árbol representa la vida en sí misma. Felices de poder emprender esta campaña de plantar árboles en tres lugares hoy día en el Día Internacional del Árbol y especialmente aquí en la Villa Pizarreños que es una villa emblemática, histórica, con mucha identidad que estamos plantando árboles para poder seguir dando vida en esta villa. Para la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental de Ahoga esta plantación de árboles nativos viene a cerrar una siembra masiva que se ha hecho por toda la comuna alcanzando hasta la fecha cerca de 300 árboles ya plantados por todo Maipú. El alcalde Vitori nos ha indicado que esto hay que celebrarlo del año 1969 que se está conmemorando el Día del Árbol. Aquí específicamente plantamos pelu-pelu de una especie nativa que tiene crecimiento aproximadamente de 7 años así que por lo menos en 5 años más tenemos una buena copa para dar sombra. Para los vecinos de la población pizarreño, gran parte de ellos adultos mayores, tener esta eco sede y árboles recién plantados en su barrio es algo que los llena de satisfacción y orgullo. Nosotros acá tenemos la primera eco sede, somos casi 100% ecológicos y la vecindad contenta por esto. Vamos a tener, tú sabes que los árboles significan mucho y para los que trabajamos en el medio ambiente y los que estamos trabajando en cuanto a urbano tienen un significado especial para nosotros no tanto como el significado común que tiene que los árboles purifican el aire para nosotros tiene otro significado especial. Yo amo mucho la naturaleza yo lo invité a mi casa a ver y a usted como tengo las plantas, los árboles tengo limones, tengo palto, tengo de todo me encanta todo lo que sea la naturaleza. Y con la plantación de estos árboles en el barrio pizarreño y en tantas otras comunas es como Maipú una vez más destaca por su responsabilidad con el medio ambiente el cual hoy por hoy se ve mayormente comprometido debido a la mala calidad del aire siendo una gran ayuda para ir en contra de la contaminación medioambiental del aire que hoy vive la región metropolitana. ¡Gracias!